Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua, pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bombar y unos tracos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a tu chinchor de coquito Y como dice por sí, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tu cintura y tú está duro y me gusta Y lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta bajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Far, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-E Re808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-E